Tu sabes perfectamente que el Andy nunca, nunca le has podido ganar ni podrás porque el Andy siempre te matiga con el tránsito de la música buenta y abajo Bueno, sí, sí, el mosquitero Dedicado para mi compadre Cole y el Mincho La gente festiva San Pacho Dionisio, el Cole y el Mincho La gente festiva Compadre Bambino y Emel, la gente cubana Bueno, sí, sí, el Emel, el Bambino Y el Original, el propietario del Andi Estéreo Pa'lante, pa'lante Se arrebataron, se me metieron De un buen torno, había un poquito Era maldito, y él me decía Paró, 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 pará, pará la raya Paró, paró, pará, pará la raya Un día tristando, se arrebataron Había un poquito, era maldito El Guatín, paparón, todo y nada Mi abuela quería un dinero Te voy a cantar, lo que hice yo Te voy a cantar, lo que hice yo Dice así Es que el Perucano Ay, 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 ay Ay Y es que es que es puro Caramba ¡Oído, oído, compadre! ¡Muros peluques! ¡Y es que pica duro! ¡Caramba! ¡Y la viejita que se quedaba! ¡Y se ha venido! Un día de trago, me ha arrebatado Se me metieron, me soñó Había un poquito, era maldito Y se me decía ¡Para! 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 ¡Para la valla! ¡Y los mataban a un mirador! ¡Era un mirador! La trineta que se respeta comenzaba por el Jackson, Carito y el Baby, por el Jackson, Carito y el Baby, la trineta que a cualquiera duende loco. ¡Suscríbete al canal!